No, yo siempre lo he dicho, yo lo siento, a mí me he colocado algunas veces en la quiniela, pero yo siempre he dicho que yo no tengo ningún interés en ser alcalde de Segovia, ¿de acuerdo? Que yo jamás lo he asumido, nunca he estado propuesto como candidato, nunca lo he hecho y nunca jamás lo he hecho. Aquí hay una alcaldesa que es la que va a ser las próximas elecciones y no he vuelto. La alcaldesa ha estado fuera, ha estado en la reunión anual de las ciudades patrimonio y no sé si alguien o si ella ha tenido contacto, yo en este caso no he tenido ninguno con él. ¿Qué cree que va a hacer? No lo sé, solo quien te lo tiene que responder es él, yo no lo sé. Que yo sepa, ¿no? Hasta hace cuatro días y quitando este asunto no había ningún concejal descontento. Es un intento de oscurecer las cosas pero se está trabajando muy bien, sí que es cierto y es verdad que ha cambiado el sistema, ahora se debate en el grupo, se debate en proyectos y la verdad es que se mejoran los proyectos y se mejora la actuación del ayuntamiento. Bueno, sigue quedando como concejal, concejal sin una delegación, sabéis que en los ayuntamientos todo es del alcalde y el alcalde lo que hace es delegar en diferentes concejales, en diferentes áreas de gestión y en este momento sigue estando dentro del grupo socialista. En este momento no habría un motivo, nos corresponde a nosotros como secretario general de la agrupación local hacer algún tipo de acción con respecto a esto pero el que la alcaldesa o la alcaldía le dé o no le dé su confianza para hacerlo no implica que vaya a haber ningún expediente ni ninguna expulsión del partido. En principio nosotros ahora mismo no tenemos previsto hacer nada. Bueno, contamos con Izquierda Unida que ya nos ha garantizado la estabilidad y habrá que ver cómo se desarrolla el resto de la legislatura.